Cecilia es hija de María del Carmen y de Juan Carlos Bonelli. Es la única mujer de cuatro hermanos, Juan Carlos, Juan Manuel y Juan Andrés. En su infancia acudió al colegio Nuestra Señora de Misericordia. En junio de 2008 su madre fallece luego de padecer una enfermedad terminal. Desde 2011 está en pareja con el futbolista argentino Darío Ceubeitanich. El 22 de octubre de 2012 confirmó en el programa Fútbol para Todos que está esperando su primer hija. El 3 de abril de 2013, a las 0.31, hora de Niza, nació su hija Lupe Ceubeitanich Bonelli. El 23 de diciembre de 2014 se casó por civil y el 27 de diciembre del 2014 por iglesia con Darío Ceubeitanich, con cual tendría otro hijo. A finales de junio de 2015 anunció que estaba esperando su segundo hijo. Otra niña, el 20 de diciembre de 2015 nace en México la segunda hija de la pareja, Carmela.